La Girarda La Girarda La Girarda Cuando quiere se pone de tiro largo La Girarda Cuando quiere se pone de tiro largo Se pone de tiro largo Y la llenan de piropos millares de sevillanos Y la llenan de piropos millares de sevillanos Millares de sevillanos Repicando las campanas que tiene su campanario Repicando las campanas que tiene su campanario Que tiene su campanario La Girarda Cuando quiere se pone de tiro largo En Sevilla La dejaron solita y abandonada En Sevilla La dejaron solita y abandonada Solita y abandonada Cuando echaron a los moros del suelo de nuestra España Cuando echaron a los moros del suelo de nuestra España Del suelo de nuestra España Se dejaron en Sevilla La torre de su entraña Se dejaron en Sevilla La torre de su entraña La torre de su entraña Esa linda maravilla Que tiene la piel labrada